Porque hay paro de los docentes universitarios, será jueves y viernes. Confirmada la medida anunciada en la jornada de hoy, jueves 16 y viernes 17, los docentes de los colegios y facultades de la Universidad Nacional de Cuyo van a realizar un paro dispuesto por la Conado Histórica, que se resolvió en el plenario del 9 de mayo. En principio será solo por 48 horas, pero todo va a estar sujeto a si el Gobierno Nacional llama a una nueva mesa de negociaciones, y esto podría ser el lunes. Los docentes piden una propuesta por escrito, fundamentalmente, si se lleva una propuesta que los docentes van a evaluar en las asambleas, de allí va a depender si los paros continúan de manera indefinida o no. El jueves habrá clases públicas en la Facultad de Ciencias Agrarias, el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo también, y el viernes en el bachillerato Violeta Parra del barrio La Favorita, que está a cargo de la Cátedra de Medicina. En Buenos Aires el jueves va a haber una marcha desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. Sobre los motivos que llevan a los docentes de la universidad a este nuevo cese de actividades, la Secretaría General de Fadiung, que es Francisca Staiti, lo que dijo es que están a esta altura de mayo y aún no tienen propuesta concreta para evaluar. Entonces es una forma de presionar realizar paro para obtener una propuesta por escrito que el gremio pueda evaluar. Los docentes, por último, están reclamando un aumento del 35% con una cláusula gatillo y el blanqueo de la suma en negro del acuerdo del año pasado. Pero más allá del porcentaje, es fundamental la cláusula gatillo que el gobierno por ahora ha ofrecido. El tema es que los plazos para ellos les quedan muy largos, porque son a noviembre y diciembre, según lo que dijo Staiti. ¡Gracias! ¡Gracias!